Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un vídeo de limpieza, es un limpia conmigo y voy a limpiar varias zonas de la casa y la limpieza va a ser de menos de una hora aquí os he dejado algunos clips para que veáis parte de lo que vais a ver en este vídeo y para comenzar pues voy a empezar por la cocina, hay que recoger, no sé qué le ha pasado hoy a la cafetera que al sacar los pozos del café pues se ha ensuciado bastante lo primero que hago es meter las cosas en el lavavajillas, todo lo que considero que puedo meter pues es un trabajo que me ahorro de tener que fregar después ahora voy a continuar desmontando la parte de debajo del café, voy a quitar los pozos y pues voy a fregar todo esto y aquí como veis pues se ha manchado muchísimo todo lo que es la encimera, el fregadero así que voy pasando la valleta y ahora pues iré fregando, quiero limpiar la cajita donde tengo el café que la limpio pues con el asedi, le estoy dando bien y ahora lo que hago es secarla con el trapo y también voy a limpiar la cafetera toda la zona por fuera, por la zona de las paredes que también se ha ensuciado bastante y ahora voy a fregar todos los accesorios de la cafetera si establecemos unos hábitos de limpieza y cada día hacemos ciertas cosas nuestra casa siempre se va a mantener limpia y ordenada aquí como podéis ver pues únicamente tengo que limpiar la cafetera hay otras ocasiones en las que a lo mejor limpio la campana o le doy un poco a lo que son los electrodomésticos haciendo pequeñas cosas cada día y manteniendo sobre todo unos hábitos va a ser muy sencillo mantener nuestra casa como os digo limpia y ordenada yo hace mucho que tengo establecidos esos hábitos y así pues por ejemplo por la noche dejo la cocina recogida eso hace pues que al día siguiente pues únicamente tenga que recoger las cosas del desayuno y como os digo dejar cosas acumuladas lo único que va a hacer en el caso de la cocina por ejemplo es que se quede todo reseco por ejemplo si dejamos vasos, platos y no se meten en la vajilla si dejan fuera va a costar muchísimo más quitar toda la grasa y la suciedad que tienen si la inducción también la dejamos sucia pues igual va a costar muchísimo más limpiarla al día siguiente y como os digo a mí es algo que me funciona muy bien tener mis hábitos os tengo que hacer un vídeo un día de estos de los hábitos que tengo lo que hago a diario para que mi casa siempre se mantenga así y nada ahora ya como he acabado de limpiar esta zona me voy a pasar a la zona donde tengo la thermomix estoy limpiando la encimera un poco por detrás porque también se va acumulando suciedad a la inducción está limpia únicamente le paso un poco la valleta y ahora voy a regar mi plantita que la tengo aquí en la cocina y nada le estoy echando un poquito de agua que está haciendo muchísima calor últimamente y ahora tengo que doblar ropa pues la ropa la tengo aquí en la silla esperándome y ahora nada la voy doblando la voy separando y ahora la iré llevando a la habitación ahora estoy dejando aquí ropa de mi marido también voy dejando la ropa mía pues en un lado y después me la llevo toda a la vez a la habitación y se ha guardado en un momentito ya estoy en la habitación voy a guardar mi ropa este es el cajón donde tengo los leggings y ropa de deporte aquí tengo una camiseta la voy a poner en esta cajita y nada pues con esto ya ha quedado la ropa ya recogida y ahora tengo que limpiar el armario empotrado que tengo en la entrada que es el armario donde guardamos los abrigos primero he puesto el robot para que vaya limpiando la casa mientras yo voy haciendo esto y así pues vamos adelantando faena y nada como os digo este armario estoy sacando los abrigos ayer estuve haciendo limpieza toda la parte de abajo como podéis ver está vacía aproveché también para limpiar esta bolsita que es un aparato de masaje y ya está seco o sea que le he guardado en la bolsita ya y como os digo aquí tenía de cosas que no os podéis ni imaginar y ayer estuve haciendo limpieza hoy únicamente pues me quedaba sacar todo del armario y empezar a limpiarlo en esta zona de aquí arriba pues también tengo pues varios papeles del trabajo tengo también unas carpetas de cuando estaba embarazada de mis niños tengo una carpeta de cada uno de los embarazos y nada pues voy a sacar todo lo que tengo aquí arriba porque de esa parte sí que tengo que hacer también limpieza sobre todo de papeles que he ido acumulando durante todos estos años y nada nunca veía el momento de ponerme a repasar qué cosas sirven, qué cosas no y ahora os voy a compartir un truco bueno ya habéis visto muchos trucos míos entre ellos para que utilizo la mopa y la mopa es una maravilla a mí me encanta porque sirve para muchas cosas y aquí le he puesto un trapo de microfibra un trapo húmedo y le he echado un poco también de asebi y así pues puedo llegar al fondo de la parte del armario digamos porque es que si no es imposible, no llevo bien y nada pues me funciona genial para eso he enjuagado la valleta y ahora pues estoy limpiando todo el armario por dentro, las baldas voy a limpiar todo el armario por abajo sobre todo que es donde tenía cosas acumuladas desde hace tiempo y está bastante sucio también y con esto pues nada pues el armario ya me ha quedado limpio y ahora pues solamente pues me queda ya empezar a organizarlo por el momento se va a quedar así con las poquitas cosas que he decidido dejar en este armario pero seguramente cuando empiezo a organizar otras zonas pues traeré cosas a este armario pero por el momento estoy contenta porque tenía muchísimas cosas tenía varias cajas con cosas bastante antiguas y bueno pues al final me ha quedado muy recogidita y ahora os enseño para que veáis como ha quedado ahora estoy en mi habitación aquí únicamente pues voy a hacer la cama hoy no voy a hacer nada más en la habitación y ahora sí que nos vamos a pasar al salón y en el salón pues tengo lo que os he dicho antes tengo dos carpetas con cosas de los embarazos de los niños que eso sí que lo quiero guardar y lo que estoy haciendo es coger otra carpeta vieja que tenía para tirar y que esta sí que no me gusta y es de cosas del colegio de los niños y tal entonces estoy cambiando las gomas de las carpetas de los embarazos que están muy muy estropeadas y nada aquí únicamente pues cambio las gomas y así ya esto lo puedo guardar como veis también hay una caja aquí en el sofá y esta caja pues nada pues encima de la mesa también he puesto más papeles tengo que organizar qué cosas se van a quedar qué cosas no porque empezamos a acumular papeles y yo tengo denominas antiguas que no os podéis ni imaginar o sea que nada aquí a destruir papeles a destruir cosas y os animo a que si tenéis también documentos que vamos acumulando durante años y años que os pongáis también a deshaceros de ellos a mirar qué cosas sirven, qué cosas no facturas yo tenía también de facturas de la luz, del agua súper antiguas que eso no vale para nada normalmente suelen pedir si necesitáis para alguna cosa para algún trámite creo que son las seis últimas o algo así y ahora como estáis viendo pues ya tengo las carpetas y me han quedado como nuevas y ahora voy a hacer una lavadora de todas las que son las zapatillas también he metido la alfombra del baño y este truco si no lo habéis hecho nunca es la... mi fregona es una fregona de microfibra igual que las valletas que utilizo y es meterlo en la lavadora os queda súper limpia y yo lo hago muchísimas veces y ya os digo yo nunca he tenido ningún problema y me va genial ahora ya sí que me voy a pasar al salón y tengo que limpiar el polvo estoy limpiando los cuadros únicamente le estoy dando con un trapo en seco en este caso estoy dándole con la valleta de limpiar cristales pero como os digo eso solamente le estoy dando en seco para quitar el polvo y ahora también voy a aprovechar para darle a la lámpara a las mesitas tanto la pequeña como a la más grande y también la mesa del salón también tengo que limpiar mi escritorio y el mueble y el mueble y el mueble Ya he quitado el polvo de todo el salón Lo único que me queda es retirar esta cesta Y voy a pasar el aspirador por todos los rinconcitos Que aquí pues siempre se acumula también bastante polvo El robot no llega tan bien Y bueno pues así ha quedado de recogidito el salón Ahora pues tengo aquí la caja pendiente Para ponerme a recoger, a mirar A ver qué cosas ya nos sirven Y bueno pues ahora sí que aquí os dejo Con estas imágenes donde estoy aquí ya mirando A ver qué es lo que voy a hacer con tanto papel Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Os mando un beso súper enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!